Que triste pesadilla Que así como los camiones hoy no arrancan Es muy bueno para hablar por el balcón Pero de las horas hoy nada de nada Pero que le pasa pues al alcalde mayor Que con todo lo que hace aquí la embarra Por ejemplo esos camiones que compró 111 solo sirven pa' chatarra Que arreglaba la basura y nada Que arreglaba el pico y placa y nada Que arreglaba el transmilenio y nada Mil jardines construía y nada Que arreglaba la ciudad y nada Que los huecos los tapaba y nada De la Bogotá tu mananada El tiempo se le acabó y nada